Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Miren gente, el día de ayer que fui a la tienda, fíjense de que yo pasé viendo un lugar donde venden zapotes, tenían elotes y unos zapototes grandes, entonces yo dije cuando regrese de la tienda, la voy a pasar, pero cuando yo venía, como había llovido, ya no estaban, así que vamos a ir a buscar. Vamos en busca, así que vamos a ir ahorita mi gente, a ver si encontramos a las personas que estaban vendiendo, está cerquita aquí, le llaman guayapa abajo, antes de llegar a los pocitos, estaban guayapa abajo, y hay guayapa arriba, y hay guayapita. Entonces ahorita vamos a ir a ver mi gente hermosa, a ver si están vendiendo, porque les digo, yo mire unos zapos, bueno yo creo que eran zapotes o zunzas, no sé que eran, pero me llamó la atención, y yo quería, pero como íbamos para zunzón, antes le digo al primo huichón, no vean la vuelta, vamos a pasar, huichi, 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 le dije, a comprar. ¿Y quedaron? No, ya no estaban, porque llovió, y habían guardado, miren gente, es por aquí donde yo voy a venir a regalar la ropita, este caserito aquí, vean, ahí es, ya en esta semana, voy a ver si vengo. Ojalá que estén vendiendo, no sé si están vendiendo ahora, y yo creo que no. Es que mire gente, cuando uno no vende se decepciona a uno, entonces, a saber si ellos se decepcionaron porque estaban ahí, no está. Demos la vuelta porque ahí estaban, ahí estaban vendiendo becheles, y ahora no han venido, no bechelito, que regada. Y yo mire, pero son como zapotones, yo digo que quizás los cosechen acá, por así, miren. Si salen la tarde, salen. No, salen temprano, todo el día, pero como ayer se vino el gran porro, se va temprano, entonces han dicho, va a ser que llueva. Y como a veces la gente tiene que pagar transporte para moverse, entonces tal vez por eso. Ahí estaban ayer, miren. Ahí, ve. Ay, no. Qué regada, Chele. Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo, y tendrás que trogarte tu orgullo porque no caí. Mi modo, Chele, mi modo. Yo con ganas de comerme una frutita rica, porque los zapotes cosechados acá, gente, son dulcitos. Pero dulcitos. Ah, pero ya me acordé que compré unos guinellitos desde hoy. Aunque sea eso, voy a ir a masticar. Ahí vi que tenían como pancitos muchos. Vamos a ver, Blanche. Dele, dele, dele. Mire como unos pancitos. Es que, ay, hay días que uno no quiere comer mucho, quiere como una galgurita, una frutita. Y hoy fue uno de esos días que yo no quiero comida. Ahí vi que estaba medio como pancitos. Vamos a ir a ver. Aquí, aquí, mire yo. Ahí está. Vamos a ver. Miren qué rico pancito. Fresquito. Nos vamos a comprar unos fresquitos, gente. Y unos pancitos. Esos pancitos son tipo así como, como sándwich. Como tipo sándwich. Mire, estamos en la mera vuelta. Mire, gente, cuando yo tuve un accidente, hace años que yo viví en un bus. Aquí, desde por allá, empezó a dar vuelta el bus. Y llegó, miren, hasta aquí, hasta allá. Hasta allá llegó, miren. Hasta ahí dejó de dar vuelta el bus. Quedó atravesado. Y, por cierto, que ahí nomás, por ahí está la casa. Ahí, miren, ahí vive la muchacha que andaba vendiendo, vendiendo pepinos, frutas en los buses. Y ella perdió todita su pierna, gente. Mire. Yo he tenido muchos accidentes bien terribles. Pero, pues, Dios me ha librado, gracias a Dios, güey. Pónganme los otros dos panes. Gracias a Dios, gente. Vaya, gente, miren. Pancitos compramos. Y fresquito, miren. Ah, ya le voy a dar, mi amor. Ahorita ya vamos a llegar. ¿De qué lleva? De piña compré. Solo de piña. Sí. Pues de otro pan. Ah. Tamarindo. Había tamarindo, pero no compré. Ah. ¿A usted le gustaba el tamarindo? ¿Y por qué no me dijo, pues? Yo no le compré. Como usted no me dijo, Chelito. Bueno, gente, que sea pancitos hallamos, ya que no hallamos fruta. Pero yo me acordé que en la mañana yo compré este, mandarina, compré quineo y manzana verde, va. Así que eso vamos a comer ahorita, estos pancitos. Estamos cerca, gente, lástima. Ese hoyo, cuando hay agua, está bien peligroso. Sí. Porque el que no sabe, se deja ir con todo. Sí, se lo van. Ah. Bueno. Gracias, Blas. Aquí, mi amor. Aquí, 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 aquí. Aquí, mi amor. Siempre usted va a buscar peligro. Deme la mano. Deme la mano, deme la mano. Uno nunca se le pone enfrente a un carro. Siempre se pone... Perdón, atrás. Ni atrás, ni enfrente. Miren, gente, aquí están los pancitos que compramos. Los tengo aquí en el piso porque están en bolsa. No va a caer uno. Mire. Pancito con repollito. Mire. Ahora, no crees pancito. ¿Están buenos? Ahora dos. Mire. Ahora te doy, ahora te un fresco. Aquí están. Ah. Ahí está más rico. Vení, prueba. Te vas a golpear. No crees. Vení. Contale a la gente con qué comiste ahora. Vení. ¿Qué comí? ¿Cómo comiste hace poquito? Ah. ¿Cómo comiste? Rico. ¿Tortillas con qué comiste? Con limón y sal. Gente, le hicimos dos tortillas con limón y sal. Imagínate, se comió las dos tortillas. ¿Con qué no come? Y con sal y limón se comió dos chengas este niño. Quiero más. Quiero más. Espérate. ¿No querés fresquito? Toma. Vení, mamá. ¿Te lo rompe? ¿Te lo rompe? No, yo puedo. No. No. ¿Qué bueno? No. Ya. Oh, los frescos sí están riquísimos. No me voy a chorrear. Está rico el fresco. No. ¿No querés un pancito? ¿Cómo comételo, mamá? ¿Cómo comá? No. No querés. Comételo, papi. Ahora, el almuerzo. Pero ya se echó dos chengas este niño, gente. Increíble. Increíble porque... Increíble porque era tortillita con limón y sal y se comió dos chengas. La dos, dáselo. Qué rico, mamá. Mamá. Pancito con repollito. Está bien bueno. Compramos frutita, gente. Hace rato, mía. Me voy a echar una bananixi. Una bananixi. A Ivancho le gustan estas, mía. Ya comió una. Ahora que hay fruta. Cómele, cómele. Ay, ay, ay. Estamos a la hora del... A la hora del mediodía. Por eso estamos aquí. Disfrutando. Se acaban de ir a vender unas clientas. Compraron. Ven y llevan sus siete, ocho dólares. No pudimos surtirle porque yo le quiero... Poner ropa de hombre. No tengo pantalón. Ni chorro, gente. Pero... No, allí ayer, ustedes vieron que... Aquí estamos, gente. Y nuevamente... Vendiendo en el localito. Vendiendo en el localito. Miren que estas mojas. Yo no sé qué les pasa. Miren qué linda está este centro. No se ha ido, gente. Este otro está bien bonito. Este otro, miren. Me enchivo. Camisa de hombre. Sí tengo bastantita, gracias a Dios. Tengo toda esta, miren. Toditita, esta es camisa de macho. Tengo mercadería, pero lo único que me falta son este... Chores. Miren esa qué bonita. Chores y pantalones, sí me han buscado. Pero no tengo manos. Miren, este ganchito me hice, miren, gente. Porque se me quebró el palito. Me hallé uno bien perfecto, hombre. Para bajarlos. No te lo canches. Bien chulala. Chulala. Por lo menos, gracias a Dios, camisa para mujer. Tengo bastante, gracias a Dios. ¿Qué decir? Una iguana. Pero no la podemos matar, los animalitos no se andan matando. ¿Dónde está? Venga a verla. Se la verán porque aquí. Aquí vamos, venite, aquí vamos. Aquí, venite. Porque yo ya la vi a ratos y no se ha ido. No le haga puya, no le haga puya, espérate. Ese Ivancito tiene un ojo, el hijo de puya. Espérate, no le haga puya. Es un garrobo, gente. Mira. Mira. Digo en chino. ¿Garroba es, pues? ¿Ah? Hembra es. Garrobo. ¿Varón? No sé si será varón. O héroe. No sé. Bueno, gente. Ya que no almorzamos, comimos pancitos. Porque no queríamos almorzar. Ahora nos vamos a comer los piñiquitos. ¿No querés? ¿No te gustan los piñiquitos? Sí. Venga, Ivancito, ¿no le gustan? ¿Para qué le hagan dar una? ¿Querés uno, Ivancito? ¿Piñiquito? ¿No quieres? ¿Sí o no? Vení, pues te lo voy a apelar. Este tiernito te voy a dar. Dale volumen a eso, amor. Dale. Mira, gente, que el Ivancito ha dado tan buenas las tortillas con sal y limón. Que él se comió dos. Y ahorita está con otra, ¿va? ¿Dos más? Dos más, Lissip. Con sal y limón. Con sal y limón, gente. Dos, cuatro tortillas echadas de Ivancito. Como dice que no quiere pollo, que no quiere esto, que no quiere lo otro. Entonces le dijimos, como no quiere, le dice la Sara, este tortilla, así, te vamos a dar con limoncito y sal y te vaya pues, Dí. Igual que él, ¿ve? A su tamaño, niño. ¿Va a poner camisita? ¿Va a poner la camisita? ¿Va a poner la camisita? ¿Va a poner la camisita que anda pelón? Ahí estoy. Anda sin camisa. Ni te la veo. Ahí está, ven, así, hasta la camisa. Ahí está, ven. Miren. Yo me voy a comer una. Abajo está, ven, amor. Ya está metida, ven, así. Ponga la camisita, porque en cámara puede salir con ropita. Miren. 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 El canecho me lo cortó. Miren. Miren. Los sazón no me los como porque es amargo Así que hoy todos hemos comido Hemos estado sin apetito de comer comida Es que aquí solo venden pollo Pero esta semana me voy a comprar el tambo de gas Porque traje la cocina pero no tengo tambo Entonces voy a comprar, esta semana lo compro Y vamos a comprar comida para cocinar aquí Porque a veces nos gusta hacerle un huevito frito con chilito, cebolla Ay que rico se come Este fin de semana lo voy a comprar y me lo voy a traer Para cocinar, miren Bien chernito El curtido De piñico Voy a echarla en la sopa de gallina Esto es rico, chele Un rico, rico Me encantan Yo me acuerdo que mi mami también lo hacía este En sopita con arroz O sopita maggi Uh que rico Lo que a uno le enseñan a comer Gente es lo que uno aprende a comer Mi mami lo enseñaba a comer montesito Y era la comida más sana No mi amor no haga eso Voy a dejar el plato de afuera Ahí deja Cuatro Cuatro tortillas te has comido Cuatro has comido En la vitrina ponelo amor Este día Hemos comido piñico Hemos comido Como se llama Voy a ponerse la camisa Amor ahí está A ver ponga en la camisa Hemos comido piñico Hemos comido este Ocres Ocres Y fruta Hemos comido guineito Mandarina Hemos estado puros vegetales Y pura fruta gente Rico 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 Pero Póretela Pero yo no sé Por qué los piñicos La puntita de la lengua Siempre Al comer muchos Si usted se come Dos o tres No pasa nada Pero ya se come Tres, cuatro La puntita de la lengua Pica Yo creo que Se tienen que pelar Y lavar Y yo no Yo los pelo Y me los como No los lavo Yo creo que por eso Es Se tienen que pelar Y lavar Eso Así hermoso Miren que guapo Viene ya mi negrito Si le Miren a mi hijo Le gustaban las camisas Así desde que estaba Chiquitillo Yo le decía Quitate eso caliente Y miren él En el día Igual Yo le digo Ivanchino Quitate eso No A mi me gusta Con pleno calor Y él con las camisas Mangalar Te parecen a tu padre No No Lindo No me los apico Ya te comí Yo no pensé que yo iba a querer otro Esto es mi cocina Ahorita Espera me queda uno No Que un piñico Ya vamos a ir a las piñas Porque yo me los comí Con uno le dije Como no Dos tortillas Se acaba de comer Con Cuatro No ahorita Dos Y dos Desde hoy Cuatro Tortillas Con limón Y sal Gente Sus primeras Tortillas Con limón Y sal Como en los viejos tiempos Y le ha encantado Le ha encantado Al negrito Porque se ha comido Cuatro Pero ni con Con que Se come Cuatro Y en estas pancitas Andan cuatro Con limón Y sal Como la ven Quiero recordar Cuando estaba Chiquito Miren Este palancón Gente Miren Este palancón Dormiste mi niño Cabeza de añote Si no se duerme Así lo dormía yo antes Y le sogaba el pelito Igual que el papa Se come el coyote A mi hijo le gustaba Que yo lo hiciera así En el lombo Y a Iván también A Iván a pura cosquillita Lo dormía yo en pequeño ¿Te acuerdas? ¿Quién me parió? ¿Cómo? ¿Quién me parió? Así no te dice No ¿Quién me tuvo? ¿Quién me trajo al mundo? Esa palabra fea ¿Dónde la ha oído? A mí No, 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 no es así ¿A dónde he escuchado esa palabra? La palabra está fea No se dice así Se dice ¿Quién es mi mamá? ¿Quién me trajo al mundo? ¿Quién me trajo al mundo? Mire Espérenme, su mamá Se llama Fernanda Escúcheme Su mamá se llama Fernanda Yo me llamo Abuela Jenny Pero yo lo estoy criando Y cuidando ¿Verdad? Yo lo estoy cuidando Entonces usted me puede decir Mamá Porque yo no lo considero mi hijo Porque yo no lo considero mi nieto Yo lo considero mi hijo ¿Quién es mi sobrino? ¿Ah? ¿Usted es mi sobrino? No, yo soy su mami Su mami dos Que si yo soy su sobrino Dice Yo soy su mamá dos Tiene la verdadera mamá Que se llama Fernanda Y yo soy su mamá Porque lo estoy cuidando Lo estoy protegiendo Comprándole lo que usted quiere comer Lo que a usted le falta Bueno gente Ya comimos Piñicos de todo De todo un poco Mi pelo parado Miren gente Que este bicho rápido Le crece en esta mecha A este niño ¿Ves? Pelito parado Mi prietito Ya Le llevamos una corta De este pelo Muy Bueno mi gente linda Princesa Te digo Por primera vez Le dieron princesa A estas hipotas Chele Así que gracias Mi gente linda Por el apoyo Que Dios me los bendiga Los amo mucho Espero que les guste este video Y nos vemos Hasta luego Gracias 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 Gracias